¡Suscríbete al canal! Voy a coger iron ahora, que si no, no lo cojo ni para... No, no he cogido iron, de hecho, o sea... Cogí yo, cogí yo, cogí yo Vale, 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 mejora los germadores si puedes, please Vale Porque van un poquito como la mierda Y mejoramos esto por aquí Vale, vale, es que se van muy lentos Es que esta gente, ¿sabes? Pilla germadores, pero no... No los mejora Mira, ahora estás tú ahí y... Es que tengo que pillar 20 para poder mejorarlo Ni lo mejores, ¿eh? Ni lo mejores, hazme caso ¿Hagas foro? No, que lo hagan ellos porque no... Vale Tú chétate y vamos a romper ya huevos Porque es que si no, tío... Vale, vale, vale Si no, tío, esto yo no sé qué hacer aquí, ¿sabes? Porque, madre mía, o sea... Se le va a estar, no sé, un poco... Eh, te han hecho un pico ¿Me lo das? A ver si tenemos uno cada uno Eh, sí, toma Perfecto Gracias, al que me ha hecho el pico O sea... Diciendo que no iban a hacer nada y me dan un pico Y suelta un pico de golpes, ¿sabes? Sí, sí, igual se le ha caído, ¿sabes? Pero bueno, si le ha caído tampoco... Yo creo que sí, yo creo que sí Tampoco le va a volver A ver, además ha hecho el pico caro, ¿sabes? El de oro What the fuck? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Bueno, yo ya estoy yendo aquí... Quirón, igual necesito bloques, lo único Vale, vale, bloques tengo yo, bloques tengo yo Vale, ven con shift si vienes, ¿vale? Lo que no tengo es espada Pero da igual, da igual Es a romper ese huevo directamente y ya está ¿Me queda mucho? Eh, miro Voy, 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 voy Es que estoy ya con uno Vale, hay gente... No te queda nada, no te queda nada No te doy bloques, no te doy bloques Estoy yendo, estoy yendo, tengo bloques Dale, le das a este hombre Le das parte del crew Ah, tiene bloques ese hombre Sí Y hace fast bridge encima Cabrón, vengo, sí, que si no... Ah Bueno, ya lo están esperando ahí No, pero solo es uno, ¿sabes? Pero si no, son 90 No, ya está muerto este señor Y ahora que venimos por aquí... ¡Oh, roto! ¡Oh, roto! ¡Oh, roto! ¡Oh, roto este hombre! ¡Madre mía, es bueno es parte del crew, eh! Vale, vale, vale ¡Dios! Vale, este, este, este ¡Adiós! ¡Vamos, vamos a por más! ¡Viene otro, viene otro! ¡Venga, muérete, muérete, muérete! Ahí está ¡Madre mía! ¡Eh, que se ha hecho el full team este hombre! ¿En serio? O sea, ¿me ha hecho? Tío No vale Todos los caes es posible, ¿sabes? Es verdad Es parte del crew Es parte del crew ¡Madre mía, chaval! O sea, es bueno, ¿eh? Bien hecho ¡Hoop! Y pone el otro hoop En plan, mierda Me voy al hoop No puedo A ver, vale Me voy a hacer armadura Porque voy sin armadura, tío Que siempre voy sin nada Y me gustaría, ¿sabes? Poder aguantar algún golpe Si, 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 eso Estarán dos los geradores Vale, es que este no está el dos, tío Vale, ya tengo espada Además buena El tío está en otra isla ya, ¿eh? ¿En serio? Sí, ya está Ya está en el Acabo del puente de la otra isla Voy a hacerme unas patas, al menos Vale, vale Yo me voy ya con él, ¿sabes? Porque Yo flipando Yo voy, yo voy Es bueno, es bueno O sea, madre mía El mayor pro player de B4 de la mega historia, tío Le gusta, le gusta también El salseo rápido, ¿sí? Sí, sí, sí Es que es lo que mola, tío Si no, este juego Vale, ya estoy aquí Vale ¿Qué hacen? Pues juego roto Ah, pues ya les han roto el juego Estos tíos ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Que casi muero, ¿sabes? Que les han roto el juego a estos tíos Y yo aquí Adiós, venga O sea, no, 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 no Les he matado Pero que estos tíos no tenían huevo ya O sea, son de otra isla Vale, la isla de aquí al lado, de hecho Es por ahí Señor Esparta, por aquí Vale, estoy con vosotros ya otra vez ¡Madre mía! Al amarillo, sí, sí Mírale, mírale Es bueno, ¿eh? A ver, a ver Espera, que no tengo ni comida ni bloque Es un segundo, un segundo, ¿sabes? Déjame aquí Por lo menos yo que sé Asegurar un poco De pillar cosas útiles Uepa, ¿ya ha ido? No, que me saltó uno desde arriba Vale, vale, avisa, ¿eh? Avisa que estoy en la posición Que como venga uno me tira Vale, ya estoy Toma, le doy Le doy un stack de bloque a esa Esparta, ¿vale? Porque es buen tío Vale, cuidado que viene uno Cuidado que viene uno Vale, vale, vale No te preocupes Cuidado, daño por caída Sí, pero se ha matado el tío Uepa, un segundo Señor Esparta Señor Esparta Señor Esparta Ahí está, perfecto Vale, hay que ir todo el rato O sea, sin pensárselo casi, ¿sabes? Vale, vale En plan ir, saltar y romper Vale, vale Buenísima, buenísima Es muy bueno, ¿eh? O sea, estamos jugando aquí ¿Qué coño es esto, tío? Por fin me toca alguien bueno en un equipo Normalmente yo ¿Qué pasa? ¿Yo qué? Si soy de otro equipo Pero quiero, me he hecho alguien bueno No alguien manco, tío Pues por eso mismo Adiós huevo, venga Venga, muérete, señor Que no tienes huevo Vale Estoy en Cora No, me ha matado Da igual, buena Kiron Matarés tú, ¿vale? Hecho La han matado, perfecto, tío Yo me voy a la otra aislada de al lado ¿Sabes qué? La terposa hay que coger a la tope Así que no se cago aquí peleándome Por unos hierros Vale, pues están sin huevo Los pulple también Y los oran Solo quedamos nosotros ¿En serio, tío? O sea Qué gusto, tío Jugar con alguien así O sea Mola, 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 mola Mola, mola, tío Mola, ¿sabes? Mola jugar con cuatro personas buenas Porque, a ver Yo soy muy malo Por ejemplo, en el jugar No tengo esa tal Y no sé Cuando juego con alguien bueno Se nota A ver, Kiron Es normalillo No sé Pero es que este tío Aparte de ser bueno En plan Haciendo tácticas y tal Y rompiendo huevos Y eso, tío Es bueno No sé si se le ve Haciendo, qué sé Su fast bridge Pim, pam Ostras, controla El pavo Sí, sí, sí A ver, vale Voy a aquí equiparme Con full cuero Perfecto Ahí estamos Me voy a hacer también un pick No, es que pico ya no me hace falta Me voy a hacer simplemente una espada Comida Y bloques Y ya estoy O sea Perfecto Ahora la comida Ahí está Vale Voy a hacer una espadica de hierro Ahí como un señor Ya no, ya no, ya no Yo me la juego, tío Ya pelo Quedan cuatro personicas solo Sí, de un equipo tres De hecho La isla orange No sé en qué lado está la isla orange Pero se lo está cargando el otro de nuestro equipo El guti, pvp, y y O sea, el otro que ha dado nuestro equipo Que ha estado custodiando el huevo, creo Porque no lo he visto en toda la partida Ni yo, ni yo Así que, pero bueno Vale, estoy en el medio Vale, vale Si dónde están los orange Si dónde están los orange No te preocupes Están viniendo por el medio Así que ahora pues O sea, que están en el medio los orange Espera, espera Estoy yo esperándole A ver que vengan, por favor Porque si no vienen, pues no Lea, por favor, señor orange Señor orange Señor orange Vale, estoy aquí esperando Vale, yo también estoy yendo para el centro Para pillarle Venga, a volar A volar, señor Adiós Vale, queda uno entonces Solo nos queda uno Que estamos yendo mi compañero y yo A por él Y Y Muerto Madre mía, chaval ¿Qué? 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 Queda uno, queda uno Espérate, espérate Que está aquí Ah, no, este eres tú, Kiron ¿Dónde está el que queda? Que ha hecho el truco ¿Ha hecho el truco? Creo que sí, era el último Era el último, tío No veo a nadie volar ¿Y yo? No está haciendo el truco, tío No veo a nadie volando, eh Pero entonces Si ponía que quedaban dos Matasteis a uno antes Y ahora matasteis al otro Lo acabo de ver que cayó ¿Dónde está, tío? Lo acabo de preguntar por el chat Y lo va a la ver si ¿Ha reaparecido? What the fuck Estaba haciendo el truco Fijo algo, tío ¿Ha reaparecido desnudo, tío? O sea, ha bugueado Ahora sí que sí, tío ¿Qué narices ha sido eso? En fin, chicos Espero que os ha gustado muchísimo el vídeo Y si es que lo apoyéis con vuestro like Recordad que en la descripción Tenéis jueguitos baratos Y el canal de Kiron Y nada, yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!